En esta última, una tarde que culmina, se dio la salida rápidamente el favorito Pirata Jake. Favucar punta por un cuerpo en el segundo lugar a Tapping Stornham por la parte de afuera. Viene acomodándose Mike Charona liberado por la parte interior con Jaguar Rey. Después va quedando Rey Momo en la parte de afuera. Van a doblar la curva, estamos a 1.400 metros. Adelante está Pirata Jake, mantiene un cuerpo adelante el Tapping Stornham. Sigue buscándolo por la parte de afuera, en el tercero liberado, en el cuarto lugar por fuera. A un cuerpo está Family Mono en el quinto puesto. Viene avanzando Rey Momo, después Mike Charona, último Jaguar Rey. 25-4, el primer cuarto de milla. Adelante se mantiene Pirata Jake, Tapping Stornham lo está presionando. En el tercero a dos cuerpos, va quedando Family Mono en la cuarta posición. Aparece Mike Charona con Rey Momo, último Jaguar Rey. Adelante por una cabeza ahora el caballo 3, Tapping Stornham en 51-2. Pirata Jake por la parte de afuera, vuelve la carga. En el tercero a tres cuerpos, viene avanzando Family Mono en el cuarto Mike Charona. Y después trata de mover el Rey Momo en la parte interior, Tapping Stornham. Una cabeza, Pirata Jake en el segundo lugar, viene a buscarlo. En el tercero, va quedando Family Mono, unos 17-2 en la última. Adentro está Tapping Stornham. En la parte de afuera, Pirata Jake, que no se cansa. Cuando faltan 200, afuera Pirata Jake. Vuelve a la punta. En el segundo, Tapping Stornham lo vuelve a buscar. Pirata Jake por dentro, Tapping Stornham va dominando. En el tercero, viene como un vendaval. La llevo a Mike Charona. Cuando faltan 200, Tapping Stornham y Mike Charona. O la parte de afuera lo busca. Tapping Stornham, Mike Charona por fuera. Tapping Stornham se defiende, acercándose a la meta. Mike Charona pasó en claro a Tapping Stornham. Pirata Jake. Llega tercero después de llegar al ejemplar Family Mono más atrás. Rey Momo en la última posición. Liberado. ¡Gracias! ¡Gracias!